De barrio, pues de familia obrera, evidentemente, los machacados somos siempre los mismos. Con siete años, yo hasta los siete años estoy viviendo en el barrio de Lucero con mis familias, somos seis hermanos, familia numerosa, con siete años nos vamos a sacar a Banchel Alto y con diez años aproximadamente, pues empiezo a coger aquello que yo veía que sobraba de un lugar para ponerlo en otro. Y con doce años, pues robaba tiendas, comercios, y cuando fui a cumplir los trece años, me faltaban dos meses, atraqué el primer banco y me pareció que estaba bastante bien. Bueno, me enganché a la heroína porque sabéis todos que en los años ochenta, esto se fue de puta, se dice que por el País Paz que empezaron a introducir heroína para que la gente neta no entrase y anularles. El caso es que extendieron la heroína por todo el país, además por las clases bajas que dicen ellos, por las personas con dificultades, introdujeron el VIH de alguna manera. Total, que la manera de financiarnos la droga, tanto yo como los niños de mi edad, a trece, catorce, quince años, era atacar bancos. Y en Carabanchel, dentro de Carabanchel hay pequeños barrios, el faro, el caño roto, el tercio, pues sabemos no sé cuántos grupos de niños atacando, pues el diez, doce, quince grupos de niños de T, cuatro niños. Y desde esa edad hasta los dieciséis, a mí me meten en un reformatorio, en el sagrado corazón de Jesús, en el Padre Arrigo, diecisiete veces, y diecisiete veces me fugo hasta que cumplo los dieciséis años, por entonces la mayoría de edad penal eran dieciséis años. Al cumplir los dieciséis años yo la iba para la cárcel, era el reformatorio de Carabanchel, pero era la cárcel. Entonces me fugo con el coche del Padre Camilo, que era el director, los inspectores del Grupo Primero Atracos Abanco, no sé si habéis leído, que mataron a Corrot o a Nani, utilizaban a los atacadores para atacar joyerías, porque ahí estaba el joyero Federico de Nero, entre estos inspectores estaba, ¿cómo se llama este escritor? El Guti, el hermano del escritor, el Pérez Reverte, su hermano presumía de, si tú quieres, le da un tiro en la cabeza, mató a un compañero, o sea, bueno, un compañero, a un atracador, que colaboraba con la policía, les hicieron un ruido total. Bueno, pues entre que me bajan a descansar, hablo con uno, hablo con otro, hacemos denuncias, decimos, ¿por qué no fundamos una asociación? Vamos a hacer algo, estos hijos de puta nos están ignorando. Bueno, pues ahí empieza APRI, asociación de presos en el régimen especial, los estatutos iniciales salen en el libro de Huyo Hombrehuye, de Solseta Río, no sé si lo habéis leído, y aquí. Total, que fundamos APRI, y en el año 89, en diciembre, me trasladan al hospital penitenciario para operarme de este hombro, para ponerme un tornillo, porque en un asalto me lo jorobaron, y bueno, pues me trasladan allí a ponerme tornillo, y me encuentro con un compañero, con Juan Redondo Fernández, que estaban los huesos, pero los huesos no podían ni hablar, digo, ¿pero qué te pasa? En mi cuenta dice, me tienen en el módulo 7 de Alcalá Meco, me tienen en huelga de hambre por cojones, porque me mean en la comida, y me escupen en la comida, y la barba no me la quito, porque si me dicen que se quede una cuchilla, que sí, que me la han infectado, y voy, así le dirían al chaval, dicho, por un niño, tranquilo, que si me dan el alta, yo hago algo, digo, ¿qué están haciendo los compis? No, denunciar, pero con las denuncias, que llevan otra vez a Herrera de la Mancha. Cuando llegara a Herrera de la Mancha, un compañero, Julepe, por la ventana me dice, niño, ¿te has enterado lo que ha pasado con Apre, con la asociación? Digo, no, mira, que te mando los estatutos nuevos, me echa un carro, de ventana a ventana, yo leo, y digo, ¿eso qué es? No tenía nada que ver con los estatutos iniciales, venía a decir, comportarte como una ovejita, lo que queramos nosotros, y en una rabia lo rompo, y me empieza a decir, mira, a fulanito han dado segundo grado, a fulanito está en la calle, y a menar, y digo, ¿cómo? Claro, yo no me lo podía creer, porque, hijo puto, ¿hacías eso? Entonces, se hace Apre, Reconstituida, y me pongo a hacer unos nuevos estatutos, que postan en el libro este, y también en el de un breude, de Soseta Río, con el mismo espíritu inicial, si no nos tratáis como personas, vamos a utilizar la violencia, vamos a responder con violencia, nos vamos a defender, soy la prepotencia, no vamos a poder con vosotros, pero sí que nos vamos a defender, y empezamos a hacer secuestros, y tablas reivindicativas, inicialmente los secuestros, es difícil de la cárcel por secuestro, pero se intentaba, no salía, pues ya teníamos la tabla reivindicativa preparada, y hasta que no se hacía pública, no se liberaban los trenes, qué curioso, porque en el de la mancha, nunca nos ponían al lado, dejaban una celda vacía, para que no nos pudieran mudar la mano, pero me lo habían puesto al lado, y entonces me resultó extraño, y digo, joder, me lo ponen de vecino, qué raro, y cuando me comentan que los carceleros nos habían propuesto, formar un grupo hogar carcelario, digo, pero tío, yo no me lo creía, de verdad, en serio, me lo repito otra vez, con pídico, porque no, a ver, qué tal, que soy un niño que, tú serás mi hijo de la gran puta, yo tenía un cachito de sierra, en un palete de educados, que me lo habían abierto, y lo habían vuelto a cerrar, tenía un palete de educados, y se le había abierto un puntito con un boli, total, que llevaba tiempo con él, y los carceleros no lo colocaron, y me dije, pues bueno, cojo el cachito de sierra, claro, y tiene que dar una respuesta, ahí tenemos que dar una respuesta, cierro el eje del cangrejo, de la puerta de rejas, y así, bueno, me abro la puerta con la mañana en guardia, ya tengo abiertas las rejas y les puedo secuestrar. El carcelario, bueno, con mucha más extensión, bueno, sí, tuvo alguna más extensión, porque algún compañero posterior también le propusieron, me parece que a Pinteño le propusieron, que algún mal carcelario se robó, denunció, ellos su afán era ese, que ya, como veían que teníamos cojones para defendernos ante ellos, por lo menos defendernos, es verdad, vamos a ser realistas, que contra la presidencia no vamos a poder, porque nos machacan, es evidente, sería un suicidio de un tío solo, pero bueno, éramos 6, 7 en cada molo, nos queríamos, y evidentemente nos defendíamos. Lo propusieron varias veces más, pero no coló, pero su intención real no era ninguna broma, o sea, querían que matáramos a nuestros compañeros, hijo de puta, pero cómo vamos a matar a nuestros compañeros, te mató a ti que me estás torturando, que es mi compañero. Luego han querido enfrentarnos muchas veces a los presos que dicen políticos y comunes, que si los de puta han puesto una bomba y han matado a un familiar, hijos de puta, si sois vosotros los que estáis matando, si sois una genocidad. Luego tenéis a los violadores que violan a vuestros hijos y son los que mejor viven en la cárcel, y a los chicos de eta y de gra, pues los tenéis aislados, hijos de la gran puta. O sea, hay una falsedad de la hostia. A un violador vive que te cagas, y de la cárcel vive un violador o un pedrastra de puta madre. Yo por ser Javi Ávila, una persona por ser negra, por ser negra, ayudala y jodida. Y a un violador, todos los pedistos. Que se vayan con su puta madre. No aceptemos la cárcel, no aceptemos el sistema. ¿Qué ocurre? Que por mucho que te quieran mentir, que la cárcel es un pedistro y tal, yo no lo entiendo. Se repitan los edificios, ¿no? A una persona que realmente se la quiere ayudar, ¿cómo carajo la pasa a ayudar castigándola? Yo no sé si... Y luego la cárcel es para los pobres nada más, ¿sí? Yo no he conocido, en 28 años, he conocido al tonto, este, bueno, a lo que es un distro, al Mario Conde, y al otro, al de la ovejita, ese. Yo a Mario Conde, cuando le vi la primera cena de Calameco, mis compañeros estaban, estaba bastante masificada la cárcel de Calameco, estaban de dos en dos, en las celdas, y Mario Conde tenía su celdas, y la celdad polindante era un despacho suyo, el hijo de la gran puta, y seguramente por la noche se salió a la calle. Los repas no pagan cárcel, la cárcel es para deprimir a los pobres.